Buenos días, bienvenidos a nuestro podcast sobre cine japonés actual. Yo soy Daniel Arrieta y a mi lado está... Píctor Okamura. Antes de comenzar el programa me gustaría agradecer a Freddy Tanderich, que es el creador, el compositor y el artista que hace la música que empleamos en este podcast al principio y al final del programa. Él es también profesor de... Él enseña inglés y social studies en otra universidad, en la Universidad de Kansai Gaida, y entonces desde aquí quiero agradecer a Freddy que nos ha dejado sus canciones para nuestro podcast. Y la película de la que vamos a hablar hoy, Víctor, es Noboreru Unaifu. Oboreru Unaifu. Oboreru Unaifu. Bien. Háblanos sobre Oboreru Unaifu. Bueno, Oboreru Unaifu traducido literalmente sería... Un cuchillo que se ahoga. Un cuchillo que se ahoga. Y bueno, cuchillo... Bueno, es... Será símbolo de la adolescencia, ¿no? Que hay un elemento muy poderoso y otro elemento violento, ¿no? Que hay un poco de desequilibrio, desequilibrio. Y que, bueno, los cuchillos con el sol o con la luz reflexionan la luz y brillan. Y... Oboreru ahogarse. Bueno, hay una escena que los protagonistas se caen al mar y que casi ahogan. Viene de esa escena, creo. Es una película con muchas metáforas, ¿no? Y una de las metáforas es esa. Cuando están dentro del agua, él como que se hunde y ella intenta salvarlo, ¿no? Sí. Y bueno, es interesante. Últimamente estamos viendo muchas películas de adolescentes. Hablábamos al salir del cine que nos tuvimos que tragar los trailers de cuatro o cinco películas, pero bastante tontas, de adolescentes, ¿no? Pero esta no es una película tonta, aunque proviene de un shoujo manga, ¿no? De un manga para chicas jovencitas, para adolescentes. Incluso yo a veces cuando se lo decía a mis estudiantes que había ido a ver esta película, se reían de mí como diciendo, pero ¿qué haces viendo una película? Y la película es seria, ¿no? Y trata asuntos bastante serios, ¿no? Y bueno, tiene a los actores que estamos viendo continuamente. Desde el, tú le llamabas el perro pequinés, en la coleta de perro pequinés, que lo veíamos ya en Distraction Babies. Pero está saliendo en un montón, en Yusei Katsu también, lo vimos. Este año parece que trabajo en nueve películas. Nueve películas en un solo año. Y Katsu como protagonista. Impresionante, además de primeros papeles. O sea, algo realmente sorprendente. También ella, Komatsunana, que también trabaja mucho este año en muchas películas. Sí, bien, bien. Bueno, la historia de Omoriru Nainfu comienza con esta chica. ¿Cuál es el nombre del personaje? Ella es Natsume, ¿no? Sí, Natsume. Natsume, ¿no? Bueno, pues ella es una estudiante de middle school que debe tener 15 años. Pero ya empieza a salir en revistas. Empiezan a hacer una serie de fotografías, ¿no? De cómo empiezan los ídolos, ¿no? Y algunas modelos que empiezan muy jovencitas. Estas con 15 años y se hace súper famosa. Empieza en Tokio, pero se traslada a un pueblo... O es casi una isla, ¿verdad? ¿En qué zona está exactamente? Yo creo que se ambienta en Bacayama, ¿no? No creo que sea una isla, pero bueno, es un pueblo o un barrio bastante pequeño. Ahí en la costa, ¿no? Pues entonces va allí a la casa de los abuelos, van allí a vivir, ¿no? Los padres y con ella y la familia, ¿no? Y se tiene que instalar de nuevo en un colegio. Allí conoce a este chico que, bueno, pues es el típico adolescente malote. Yo cuando lo vi, me hizo mucha gracia porque me recordaba al personaje de Mario Casas. Yo no sé si tú conoces Mario Casas, el actor español, que salía en... ¿Era 10 metros sobre... 3 metros. 3 metros sobre el cielo o algo así, ¿no? Que hacía de chico malote, ¿no? De motero, de que se peleaba, tal. Bueno, pues este personaje de Koichiro, así, es una mezcla, yo creo, entre Mario Casas y Michael Jackson. Porque tiene unos rasgos muy afilados, ¿no? Y entonces no deja, no terminas de creerte lo de que es malote, ¿no? De que realmente es malo. Porque tiene un aspecto muy andrógico. A veces parece un chico, parece una chica. Y eso en Japón gusta mucho porque en Japón gustan los hombres... No gustan los hombres así, machos, así, con rasgos muy masculinos como yo, ¿no? Usan los baby face. Gusta el hombre más andrógino, el hombre que parece más una chica que un chico, ¿no? Y bueno, tiene la cara un poco como un cuchillo, ¿no? La nariz... Y afilado. Y afilado, ¿no? Y, como se dice, esta zona también, ¿no? Y, bueno, este es más o menos como un dios, ¿no? No dios todopoderoso de cristianismo, otras religiones. No son... No dios que rigen todo el mundo, sino que un dios estilo japonés que rige solo una zona, ¿no? Sí, porque tiene que ver un poco con la religión, con el sintoísmo, ¿no? Es decir, una religión espiritualista y sincretista. Es hijo de... ¿Cómo se dice? El padre cuida un templo sintoísta, ¿no? Y es hijo de... Y se dedican a hacer las máscaras que luego van a utilizar en los matsuris, en los festivales, estos que celebran. Y, entonces, para ellos, todo lo que es la naturaleza, las montañas, el mar, las rocas, pues todos son deidades, en cierta manera. Tienen un cierto espíritu, ¿no? Y él constantemente lo dice, ¿no? Luego grita, dice que esto es un dios, es un dios, y yo soy parte de esto, me pertenece a mí. Y entra en la playa prohibida, que yo no sé por qué está prohibida, pero que se supone que hay como espíritus. Y allí se baña. Entonces, es ese primer encuentro entre los dos jóvenes, los adolescentes, que hay un flechazo. La verdad es que Natsume se pasa toda la película detrás de él, persiguiéndolo. Ella, que es la guapa, la famosa, la modelo. Y él, pues, tiene la actitud de, no quiero, ¿sabes? Me hago de rogar. Y ella se pasa toda la película persiguiéndolo. Y, bueno, podríamos decir así, ¿no? Que ella también, como Sol, mientras estaba en Tokio, siendo una modelo. Pero ya, al instalarse a ese barrio pequeño, ya deja de ser Sol. Y, bueno... Bueno, sí que sí, un poco de Sol, porque desde el primer día que llega a clase, sus compañeros de clase están, pero sí es la famosa chica modelo de las revistas, y todas quieren ser sus amigas, y tal, y los chicos también, excepto él, excepto este. Y tal vez por esa actitud, es por la que se enamora de él. Sí, pero lo interesante es que cuando se enamora de él, ¿no? Y empieza a seguirle detrás, ¿no? Ya no es como Sol, ¿no? Y no es tan divina como antes, ¿no? Y lo interesante es que una vez deja de ser divina, pero otra vez deja de ser divina. A mí lo que, una de las cosas que más me ha interesado de la película es cómo profundizan el tema de la sexualización en Japón de las modelos muy jovencitas. Empiezan ya con 13, 14 años a hacer fotografías, y son fotografías, no es que sean realmente eróticas, pero son fotografías un poco sexys, ¿no? Y ya desde muy jovencitas empieza a haber eso, ¿no? Y, bueno, la actitud de los padres, pues es una actitud de indiferencia, de pasotismo. Y luego, claro, surgen los problemas, porque cuando estas chicas se hacen famosas, y todavía son adolescentes, preadolescentes, y empiezan a tener fans. Fans mayores, o sea, fans ya de, no adolescentes, sino fans de 40 años. Bueno, y en la película hay un fan que se le va un poco la cabeza y va detrás de ella e intenta violarla. O sea, llega al pueblo, bueno, se introduce en la familia de una forma muy extraña, yo no sé los padres cómo lo dejan entrar en la casa, y luego, a mejor oído de engaños, intenta violarla. No sé si al final hay violación o no. Es un poco ambiguo, ¿no? El director lo dejó un poco ambiguo. Y ahí, la película pasa al segundo capítulo, a la otra mitad. Y ahí es donde el protagonista, el hombre, pierde la divinidad. Y la mujer también, ¿no? Es que el hombre intenta protegerla, ¿no? Pero no consigue. Y hasta entonces se creía todopoderoso, pero ahí se da cuenta de que no era todopoderoso, ¿no? Ni siquiera podía luchar con el hombre, ¿no? Y que quedó vencido, ¿no? Defender a la chica. Sí, es muy interesante. Y de hecho, en esa segunda parte, cuando este personaje del chico, es cuando empieza a ejercer la violencia, a hacer una etapa un poco de autodestrucción. Unas actividades se junta con otros chavales que son chimpiras, se pelea con un montón de gente. No sé si aparece alguna escena de drogas. Pero bueno, o alcohol seguro también. No sé. Empieza a hacer cosas realmente de malo, ¿no? De malote. Y yo creo que es una reacción a esa impotencia que siente al no haber sido capaz de defender a la chica, ¿no? Aunque, bueno, se produce de nuevo. Hay otra... Tiene un momento de redención, ¿no? Que es al final... Queda un poco... Queda... Bueno, a este director le gustan las ambigüedades, ¿no? Y no está muy claro si es un sueño, si es parte de realidad. Al final parece que sí, que la que estaba soñando era la... La chica estaba durmiendo, pero en realidad había ocurrido en realidad. Y hay un momento en el que él logra redimirse y logra salvarla. Y parece que a través de eso él mismo se salva a sí mismo, ¿no? ¿Vuelve a ser un dios o no? Como las últimas imágenes, ¿no? Entre los dos montando en la motocicleta. Yo no sé si en el folleto hay alguna foto de ellos dos. Sí. No, en la bici, no en la motocicleta. Ah, esta, ¿no? Esa. Esa es una imagen muy bonita. Esa es una especie de final feliz de un pedazo de drama, ¿no? Que supone la película. ¿Tú cómo interpretas esto? ¿Vuelve a ser dioses los dos? ¿Dos dioses que se unen finalmente? Bueno, esto es en su sueño, ¿no? Y al final, ¿no? La mujer otra vez vuelve al mundo del cine, ¿no? Y dentro del cine hace las escenas donde la viola va, ¿no? Y con esta actuación gana algún premio, ¿no? Y dentro de la película hay una escena donde va detrás de una moto, ¿no? Y al final de esa escena se cambia. El actor se cambia por este chico. Este chico, ¿no? Sí. Y bueno, dentro de la imaginación los dos están brillando, ¿no? Pero al final, ¿te acuerdas cómo se acaba la película? Entra en un túnel, ¿no? Sí. Y hay un sonido en negro. De repente se pone todo negro. Se para la imagen, ¿no? Y en esa imagen, el ko, el protagonista... Bueno, el hombre tiene la cara ya completamente oscura. Ko-chan. Ko-chan. Y la mujer tiene la cara todavía blanca, ¿no? Yo creo que ya quiere decir que el hombre perde, ya deja de ser el sol, pero... Ella brilla. Ella brilla. Porque entra en el mundo de cineastas, ¿no? Y las cineastas son siempre como estrellas. Sí. Es interesante que ella empieza en la fotografía y luego a través de este fotógrafo que se enamora estéticamente de ella y la hace famosa, ¿no? Y luego a través del fotógrafo entra en el mundo del cine. Y es cuando tiene mucho éxito. Pero parece como que para llegar a tener ese éxito tiene que pasar primero por unos cuantos traumas, ¿no? Y también por el trauma de tener unos cuantos fans ya cuarentones pervertidos que van detrás de ella, ¿no? Incluso tener peligro, ¿no? Sí, tiene que atravesar sobre esa experiencia, ¿no? A mí me gustó mucho el tema de la religión, ¿no? Es que, si no me equivoco, la religión viene de palabra latín, ¿no? De legare, ¿cómo era? Que una de dos cosas, ¿no? Y este ko, bueno, en una fiesta, ¿no? En una fiesta, fiesta de juego, ¿no? Es uno que baila teniendo un paro con el juego, ¿no? Es un festival religioso, ¿no? Es un machuri. Que se utiliza mucho juego, ¿no? Y con máscaras, ¿recuerdan a las máscaras venecianas? Máscaras de monstruos. Y este ko es una persona que une el juego con el mar, ¿no? Por eso también hay escenas donde se tira el mar y tal, ¿no? Sí, sí. O sea, es quien une el juego y el mar, ¿no? Y bueno, la imagen era muy buena, ¿no? Del juego y del mar y de las montañas y... Y había una escena donde, bueno, cuando va en la moto, los dos se empiezan a decir, ¿no? Piedra, montaña, cielo, nube. O sea, lo que hay... Todos los lugares santos que tienen espiritualidad, ¿no? Y eso es muy bonito, ¿no? La estética de la película y lo que es la técnica está muy, muy bien, muy buena. O sea, desde primerísimos planos. Por un lado tiene primerísimos planos. O sea, la cámara, pero muy, muy cerca, ¿no? De las caras, que no se ven las cabezas completas. Y por otro lado tiene otros planos muy larguísimos. O sea, no largos, sino muy lejos, ¿no? Lejanos, pero en los que se oye el audio. Se oye el audio. Es una sensación de irrealidad, ¿no? De estar allí, pero alejado al mismo tiempo de ellos. Luego hacen también... Yo creo que cortan, en la técnica cortan un poco de algunos fotogramas y los vuelven a poner con distintas perspectivas. Da una sensación como de sueño, de irrealidad, ¿no? Te hace dudar. ¿Eso está ocurriendo o no? ¿Cuál es el punto de vista? Porque te cambia por completo el punto de vista, ¿no? Entonces yo creo que técnicamente es una película, en cierta medida, experimental. Técnicamente, ¿no? Tú me decías cuando salimos de ver la película que había algunas cosas que no entendiste, ¿no? ¿Eran de la parte técnica o de la parte argumental? Ah, de la parte argumental, ¿no? Había algo que no entendía, pero bueno, ya más o menos creo que me pude enterar. Y no sé si esto es experimental, pero es que todas las películas deben ser experimental, ¿no? O sea que en esta película lo que logró la directora fue que dejó grabados los momentos más divinos de los dos actores, ¿no? Y eso siempre es algo experimental, ¿no? Si pueden dejar los momentos más divinos, los momentos donde más lucen de los protagonistas en la... en el film, ¿no? Y yo creo que tuvo éxito en eso, ¿no? Que viendo esta película, después de treinta o cuarenta años, todo el mundo puede saber los momentos más... ¿cómo decían? Árgidos. Árgidos de Tsugamasaki, que es el protagonista, y como era la otra... El Natsume y Kochan, ¿no? Sí, sí, de las dos protagonistas. Amos. Esta directora, ¿qué otras películas ha hecho? Ah, esta es la primera película comercial, ¿no? Todavía debe tener veinticinco, veintiséis, veintiséis, todavía es muy joven. Esta comercial, pero anteriormente habrá hecho cosas, ¿no? Más personales, tal vez, a nivel artístico, ¿no? Una de las cosas que me comentaste también, sale una chica que es como la amiga en el colegio, que es como una admiradora que tiene, ¿no? Y en el paso de la secundaria al instituto, cuando ya van a entrar, ya cumplen los dieciséis, y entra en el coco, en el instituto. Y entonces, de repente, cambia por completo, se maquilla y parecía, al principio parecía una chica feilla, así, muy jimmy, muy tal, y de repente entra en el instituto y se ha maquillado y ya es una chica atractiva, ¿no? Y tú hablabas del coco de view. Ah, sí. ¿Qué es el coco de view? Bueno, coco de view es cuando una persona que no atraía mucho la atención de los demás, ¿no? Que eran un poco, ¿cómo decir? Que estaba un poco en la sombra, ¿no? Que de un día... Desapercibida, ¿no? Pasaba desapercibida. Que de un día cambia mucho, ¿no? Y que ya está en el centro de la clase, más o menos. Y eso, ¿no? Parece que con cuatro días, con solo cuatro días, que perdió, aumentó los kilos. Así que incluso que engorda, ¿no? Para poder hacer ese coco de view y hacer como que ha pasado tiempo. Pero eso es muy cierto. El maquillaje realmente hace milagros a las chicas, sobre todo a las japonesas, ¿no? Y yo recuerdo también en una universidad, de repente, que una chica un día me aparecía con maquillaje. Y había, claro, había mejorado mucho, pero parecía otra persona, mucho más madura, pero otra persona por completo. Y le pregunté y le dije, oye, ¿qué ha pasado? Y me dice, no, es que hoy he cumplido 20 años. Entonces esta no fue en el coco de view, sino fue cuando cumplió los 20 años, que era la mayoría de edad. A partir de los 20, pues ella decidió que iba a maquillarse todos los días. Y entonces ya cambió por completo, ¿no? Bueno, esa parte, a mí lo que me gustó es cómo esta directora está mostrando ese paso de lo que es una especie de infancia-adolescencia a la madurez, ¿no? Y es como el sexo, ¿no? Porque ella como niña, para ella, cuando tenía 15 años, se hacía las fotos y hacía fotos y poses sexys y tal. Ni le entraba en la cabeza. Es como lo que vimos en Ikari, la chica que es violada en Okinawa. No se le pasa por la cabeza. El sexo para ella no existe como tal, ¿no? No existe, pero existe una sexualización muy fuerte de ese tipo de publicaciones y a quién van orientadas, ¿no? Y entonces se da cuenta de eso de golpe, absolutamente de golpe. Y a partir de entonces empieza a tener más cuidado, ¿no? A ser más consciente de los peligros, ¿no? De esa sexualización de las niñas, ¿no? Hay una película, yo escribí sobre ella hace años también, Nude, Nude, es japonesa, hace unos ocho años. Y es la historia de una chica como empieza haciendo fotos de moda y poco a poco, poco a poco va metiéndose en fotos cada vez más sexuales. Pero ya mayorcita, vamos, ya mayorcita, por lo menos mayor de edad. Y acaba haciendo Eivi, que son los adultos vídeos, las pelisbornos japonesas, ¿no? Y cómo se hace actriz, ¿no? Y a ella le gusta, ¿no? Y se considera actriz. Pero cómo va entrando poco a poco en ese momento, ¿no? Y algunas, las menos, triunfan, como en el caso del personaje este de Natsume, Natsume-chan. Pero, pues, y acaba siendo una actriz famosa, pero otros muchos se quedan por el camino. O se quedan por el camino o acaban haciendo vídeos porno o ni eso. Ni se sabe, ¿no? Esa parte me gustó, ¿no? Como muestran ese paso a la adulta. Interesante. Y yo creo que en esta película, por fin, lo que más quería decir era que cuando somos adolescentes, ¿no? Que todos somos medio dioses. Y, bueno, que tenemos algo de brillo, algo de divinidad y eso. Pero llega un momento en el que nos damos cuenta de nuestras limitaciones. Es decir, tienes toda la razón. Adolescentes y no tan adolescentes. Que a veces también cuando estamos en la veintenta, o casi en la treintenta, algunos en la treintenta, realmente nos podemos llegar a creer que somos invencibles y que somos inmortales. Entonces, pero tarde o temprano llega el tío Paco con las rebajas, como decimos los españoles, y te das cuenta de tus limitaciones, de tu mortalidad, de tu... no sé, de las fallas, ¿no? De lo que significa ser humano, ¿no? Y hay que aceptarlo también como tal. Bueno, pues nada, no sé si quieres decir, comentar alguna cosa más para cerrar el programa. Te dejo que lo que cierres tú, te despidas tú de nuestros improbables siguientes. Bueno, a ver si... ¿Qué película vemos para la semana que viene, es verdad? Puede que podamos ver la de Go, me gustaría la de la partida de Go, que es como un ajedrez, que está basado en una historia real, que ocurrió hace un momento en el que podíamos ver esa, ¿no? Bueno, nos vemos entonces. Hasta luego. Adiós, amigos. Adiós.